Los mamíferos marinos del Pacífico Norte enfrentan una nueva amenaza, la propagación de un virus mortal provocado por el derretimiento del hielo ártico, uno de los efectos más evidentes del cambio climático, advirtieron expertos. En una investigación de varios años, especialistas encabezados por la Universidad Davis de California señalaron que se trata de la propagación del virus del moquillo fósino en los mamíferos marinos del Pacífico Norte. El deshielo influyó directamente en la transmisión del virus en varias especies árticas y subárticas que tuvieron contacto debido a que este fenómeno provoca la interacción de los animales en zonas fuera de su hábitat, reveló el estudio publicado por la revista especializada Scientific Reports. Refirieron que el virus del moquillo fósino causó miles de muertes de focas del Atlántico Norte, así como de nutrias al norte de Alaska, despertando dudas sobre cómo ocurrió el contagio. Tomaron muestra de sangre y nasales, así como tejidos de ejemplares muertos o varados en las playas, de focas, leones, marinos y nutrias. Finalmente, los científicos consideran que rastrear satelitalmente los movimientos que realizan los animales infectados expondría la gravedad con la que se propaga este virus y ayudaría a mitigar el impacto que tiene sobre los animales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!